Hoy en un homenaje a Ricky Maravilla, con todas las luces que se le han apagado y que ya no tienen donde iluminar. Hoy en qué vergüenza todo, presentamos a Florencio Varela Lynch, en homenaje a Facundo Manes. Una porquería de principio a fin, espero sepan disculpar las molestias. ¿Qué tema va a gastar? Qué espanto. A brillar, ¿eh? ¿Puede hacer un poquito más de humo, por favor? No. Nos da alergia. Ahí está. Está bien ahí. ¿Me va? Cuando estés desorientado, piensa en mí. Cuando el mundo caiga al suelo, piensa en mí. Si te falta algún te quiero, no lo dudes, por favor. La cotorra, la cotorra, la cotorra, la cotorra. Es que se ríe. Es que no me permiten... Pará, te quiero decir algo. Por primera vez Por primera vez La contra escena de la cotorra Garpó Y te levantó el número Vení por favor Podemos Podés ver Podés hacer el paso Que estabas haciendo recién Por favor cotorritas Que cante Atormentada por la corpaboma Un gran dolor Pudo pasar bien Cotorra bien alimentada No, es porque Ojo, ojo Porque la cotorra Quizás llegó para quedarse